Alcontrámonos aquí en Alderigues de Asturias con Jorge Vestringe, como decimos, profesor, politólogo. Jorge, muchísimas gracias por atender a Alderigues de Asturias. Encantado, hombre, encantado. Jorge, una de las cuestiones que nos prestaba preguntar era un poco sobre el tema de cómo ve usted la situación del Estado español. Bueno, el Estado español no va a desaparecer ni se va a hundir en el mar. Lo que pasa es que en España estamos demasiado acostumbrados a que se buscan mayorías absolutas o mayorías sencillas y esta vez no es fácil, pero no es una mala noticia, es una buena noticia. Yo creo que lo peor que ha pasado en la democracia española son las mayorías absolutas, tanto cuando las tuvo Felipe González, como cuando las tuvo Aznar, como cuando las tuvo el futuro expresidente, el señor Rajoy. Yo creo que haya coaliciones es bueno, primero porque tienes que tener en cuenta también los intereses y los valores de los demás, porque tienes que ajustar tu programa en fondo de enteso y porque España no es ya un país para imposiciones. Yo comprendo que hay una gran herencia, gran entre comillas, herencia del franquismo, que es el miedo, pero ya el miedo en España se está perdiendo y si no, pregunto, ¿sería la gente de Podemos o la gente del 15M? La broma esta del poder dice y yo a Cato se ha terminado. Decía usted en la reempuesta que decía que expresidente Rajoy, ¿te aseguro que no va a ser expresidente Mariano? Yo creo que no, eso nunca se puede asegurar, pero yo creo que no. Yo creo que va a surgir probablemente en torno a Pedro Sánchez junto al Partido Socialista, junto con Podemos, junto con otro, alguna posibilidad. Pero esto no significa que Podemos vaya a gobernar, son cosas diferentes. Una cosa es dar el aval en voto, en la investidura, a un candidato y después el candidato hace su gobierno y apechuga a él. Y luego, evidentemente, para que se le dé el voto al candidato en el momento de la investidura, el candidato tiene que comprometerse en una serie de puntos que si luego los cumple no hay problema y si luego no los cumple en moción de censura y con su padre y su madre. Usted decía una cuestión que nos parece interesante, que en España estamos acostumbrados a lo que serían gobiernos sin mayoría absoluta. Parece que el político está incómodo, ¿no?, el gobernante. El gobernante está tan acostumbrado a tener mayoría absoluta que cuando ve que no la tiene ya no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Bueno, pues habrá que aprender, no para nada. Y en otros, además, hay usted que, y el politólogo, hay en otros países ejemplos de acuerdos, en países muy avanzados que no hay ningún problema para gobernar. Claro, por ejemplo, está en Inglaterra, que tiene un sistema electoral muy mayoritario, sin embargo, muchas veces ha habido gobiernos de coalición. En Francia el sistema es un sistema más complicado, pero aún así la mayoría gubernamental en Francia es plural. Están los centristas, están los antiguos golistas, están los republicanos, que son los sarcosistas, eso es complicado. Y ahora, por ejemplo, evidentemente, bueno, pues en la mayoría que mantiene al desastre de presidente, que es Fonsolón, están los socialistas, están una parte de los comunistas, están los ecologistas, están los llamados radicales socialistas, que no son ni radicales ni socialistas, pero bueno, se llaman así. O sea, son compuestos. Esto de que el PP fuera él solo el que mandaba y que no tuviera que rendir cuentas ante nadie, ha sido una catástrofe en este país, porque estos pusieron el piloto automático y por poco, vamos, nos echan al Mediterráneo. Claro. También vamos a, no somos un programa de televisión meramente asturiano, aquí en Asturias tenemos otra situación, que lleva un partido socialista, que lleva gobernando muchos años en Asturias y que no tiene tampoco mayoría absoluta, tiene, bueno, el apoyo para la investidura de Izquierdas Unidas de Asturias, pero también sienten incómodos, prologan unos presupuestos, volvemos al mismo tema, que no están acostumbrados a llegar a acuerdos, ¿no? Angelitos. Se apañen. Sí, sí, que tienen que... Es que sí, si no no hay poder. Tienen que, digamos que, lo que usted piensa allí, que el aparecer otras fuerzas políticas, como por ejemplo el caso de Podemos, fai que estén más fiscalizados las mayores absolutos, o por lo menos... Mira, el hecho de que un gobernante no tenga mayoría absoluta, equivale a que evidentemente puede perder el poder, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la derecha, un día Fraga me decía que... Vestrín, es usted un débil, por no haber destituido a tal o cual el presidente. Recuerde usted que ahorcar de vez en cuando a un almirante hace que los demás naveguen mejor. Entonces la amenaza sobre un gobernante que está apoyado por una mayoría no absoluta, sino una mayoría compuesta, hace que naveguen mejor. Y ya para rematar, destacó usted en los últimos tiempos en, digamos, sofitar mucho o apoyar mucho el tema de Podemos, ¿qué parece? Este tema de Podemos, en la historia decimos Folona, esta ola que apareció con Podemos, se parece que removió todo esto de la transición que tanto se pasa. Bueno, es la vuelta del pueblo, al menos a la escena, al poder, no sé si se logrará o no, pero al menos a la escena, que se le escuche, que se le oiga. Yo, con tal franqueza, sabes, yo ya tengo mis años y... Bueno, en fin, un día le pegué una bronca a mi salud, una bronca descomunal, nos da vergüenza, aquí no se mueve nadie, aquí están los jóvenes italianos, los jóvenes griegos, los jóvenes alemanes, los jóvenes franceses, todos con la cabeza gacha, así, vosotros, 20 euros, papá, dame 20 euros para sacar a la rubia o a la morena, da lo mismo, ¿verdad? Fin de semana y ya está. Un mes después surgió el 15M y tuve que pedir perdón. Claro, perdón, perdón, vale. Bueno, pues el 15M es esto. Dice, no, es que lleva rastras, cojónido, que lleve rastras, que lleve lo que le dé la gana, que llegue la gente de a pie, la gente normal. Si es que cuando una élite está demasiado tiempo en el poder, se corta de la población, ya no representa a la población, ya obra para ella, por eso hay tantos casos de corrupción, porque lo único que están pensando es en embolsar, en embolsar, en embolsar, ya a la gente les importa, hombre, no, como antes pique en la conferencia, ¿tú te crees que es normal en un país europeo que haya desahucios por impago de hipoteca el 24 de diciembre a las 11 de la noche? Por Dios. ¿Qué pasa? ¿No tienen corazón? ¿Tienen una piedra aquí o qué? Que se vayan, nada, escobazo. Que vengan otros. Pues vamos a ver a ver lo que pasa, agradecemos que atendiera a Alderí, que se te dé Jorge, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias.